¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Corrección PlayStation. ¿Os echabais de menos? Bueno, ya pues nos vamos, ¿no? Estamos ya de vuelta después del E3, la verdad es que ya echábamos de menos este sitio y... Sofacito guapo, guapo Empezamos la semana como terminó la anterior, con mucho, mucho Gran Turismo Sport Tenéis en exclusiva en nuestro canal de YouTube, los dos episodios de GTA Academy, los tenéis ahí para que podáis echarles un ojo Y también tenéis un nuevo gameplay de Gran Turismo Sport para que veáis la evolución gráfica entre lo que vimos en Londres y cómo está el juego ahora a 1080, 60 frames, más frames Mi ojo no lo percibe, no se percibe tanto, oye, es como si estuviese conduciendo ahí Perfecto Ahora que ya muchos habéis terminado la campaña de Uncharted 4, tenéis el nuevo DLC de Uncharted 4 Todo disponible para vosotros, así que no sé a qué estáis esperando Atención chicos, vosotros que sabéis que somos muy fanáticos del Call of Duty, pues tenéis nuevo DLC, tenéis el trailer ya en el canal, y el nuevo DLC se llama Descent O sea, tenéis un DLC de multiplayer, como siempre, con sus cuatro nuevos mapas, más su cosa con los zombies, o sea, tenéis ahí un poquito... Bueno, tenéis todo en el trailer y muy pronto os tendréis aquí en conexión Playstation, porque ya sabéis que donde haya un DLC, ahí estará usted Bueno, nosotros en realidad Y hablando de novedades y de lanzamientos, tenemos el nuevo Lego Star Wars, el despertar de la fuerza Madre mía, bueno, 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 basado en la película, que ya habéis visto seguramente muchos de vosotros, tenéis un nuevo Lego Star Wars, con su humor y con su toque particular Bueno, Toni, ¿y la liga qué? ¿La liga oficial Playstation? La liga oficial Playstation, Toni En la liga oficial Playstation hemos tenido un fin de semana muy movidito, donde se ha celebrado, pues, la final de los desafíos Renault de Drive Club Y la verdad es que hemos tenido, por supuesto, un campeón español, se ha impuesto a la liga oficial One More Time A Freddy Krueger, que era el favorito, y le dieron hasta una vuelta con un Renault Clio Sport, por ahí, por el circuito Y además ha ganado un premio para irse a Ascari, o sea, que es increíble, y además ha ganado un curso de conducción deportiva a la leche Y la mía, y no solo eso, amigos, sino que hemos tenido un representante español en la final internacional de Mortal Kombat XL en la DreamHack en Suecia O sea, ni tan mal, Kart FF7, ha hecho más que digno, arrinconando a sus rivales con esa milina en su variedad perforante Y lo ha hecho muy bien, aunque no ha podido llevarse la victoria, y es que era su debut, ¿verdad? Poco a poco, vamos a ir haciendo una cantera Tenemos buena gente aquí en España, buena cantera de ProPlayers Y además tenemos las finales de la temporada actual, el día 9 de julio, así que lo podéis seguir a través de la página oficial de la Liga Oficial PlayStation Estad atentos a nuestras redes sociales y a la página de la Liga para saber exactamente la hora de inicio, que lo podéis ver ahí en directo Y como todos los meses, tenemos ya los juegos de PlayStation Plus, tenemos Saints Row, Got Out of Hell, tenemos también Paragon, y también tenemos Fury Oye, oye, no está nada mal Está muy bien chavales, que tengamos Fury en el canal, no está mal, no está mal Y además nos tenéis que seguir en nuestras redes sociales porque podéis entrar en el sorteo de dos entradas para Independence Day ¡DOS! ¡Madre mía! No está ni tan mal, escúchame, yo no sé si que vamos a regalar más este mes a mi familia Y también para cerrar, chicos, tendremos presencia en Gamelab con PlayStation Talents Así que si queréis pasar por allí y hablar con nuestros desarrolladores, con algunos del equipo, pues lo tenéis disponible Y no os perdáis porque dentro de muy poquito tendréis un vídeo de PlayStation Talents aquí en el canal muy interesante Bueno, yo hasta aquí el update semanal, recordad que todos los lunes tenéis aquí directo en PlayStation Y oye, ya tenemos ganas de que salgan ahí todas las novedades que vivimos en L3, ¿no? Pero hombre, hombre, yo creo que ya esperamos mucho, tendréis vídeos en estas semanas con lo que más nos esperamos de L3 O con esas cositas con L3, levantando el hype, amigos Así que nos vemos hasta la próxima, chao, chao Chao